Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por darle like y sobre todo gracias por sus comentarios que la verdad son muy importantes para nosotros. Los tomamos en cuenta muchísimo el señor productor y yo para hacer videos que aclaren todas sus dudas y además donde aprendamos juntos muchísimas cosas. Hoy vamos a ver un ritual de abundancia. Así que ustedes me lo pidieron muchísimo y con mucho amor se los doy y es un ritual especial para luna, para una luna llena. Entonces para que aprovechen las lunas de octubre. Son las lunas más grandes, más hermosas, más maravillosas, más fuertes. Entonces lo podemos aprovechar, ¿ok? Así que no se diga más, vámonos al tema de hoy. Bueno, entonces fíjense muy bien. Primero van los ingredientes. Ahí les va. Primero vamos a necesitar una vela de miel o una vela amarilla. ¿Dónde se consiguen esas cosas? Pues en los mercaditos, donde están las hierberitas o en alguna tienda esotérica o espiritual. Busquen alguna que les quede cerquita. Y también vamos a necesitar un vaso de agua de la llave, puede ser. O puede ser también un vaso de agua potable, como ustedes quieran. Un incienso de preferencia de mirra. Pero si no encuentras de mirra, también puede ser de copal. O de cualquier otro. No te preocupes, pero pueden ser de los tres principales, de los más esenciales. Y también uno de canela. Entonces van a ser dos varitas de incienso. Una de copal o de mirra y otra de canela. Entonces esas las encuentran muy, muy fácil. Y luego puedes conseguir una taza con tierra o con barro. Entonces pues con tierra es como muy sencillo. Y todo lo vas poniendo en la mesa. Entonces pones tus dos inciensos, pones tu velita, pones tu tacita con barro o con tierra. Y luego las siete monedas físicas, de preferencia que sean doraditas. Y en un papel estraza vas a escribir de uno a siete deseos. No más de siete. ¿Sabes? Los más, los más primordiales. Aunque sientas que están dificilísimos, que están imposibles, que no importa. Tú escribe tus deseos en ese papel de estraza. Y ya que tengas todo en la mesa. Yo normalmente me gusta como poner un plato grandote. Ahí poner todo así, todo bonito. Y abajo el plato poner el papel de estraza. Pero ese es mi gusto. Pero como ustedes prefieran. Ajá. De la manera que hay gente que pone como una maderita, un cartoncito, una tablita. De esas para poner cosas calientes o para cortar verdura. Ahí ponen todo. Entonces cada quien como se sienta mejor. En un lugar donde ya no van a mover la vela. Porque una vez que la prenden, hasta que se acabe. No se puede apagar. ¿Sabes? Entonces de preferencia que sea cuando estén en casa. Un lugar seguro, que no haya ventanas abiertas. Acuérdense que el fuego se alimenta del oxígeno, del aire. Entonces si tenemos las ventanas abiertas, se puede propagar el fuego. Entonces hagámoslo de una manera súper segura. Entonces ya que tengan eso y ya que prendan, bueno, pues pueden ponerse así en un lugar cómodo como este. Con sus almohaditas, bien rico. Se sientan derechos, pero con los hombros abajo, no aquí. Relajados, relajadas las piernas. Se pueden sentar en forma de flor de loto. Lo que sea cómodo para ustedes. Porque hay gente que dice, oye, Moni, es que yo la flor de loto no porque me duelen las rodillas. Como tú te sientas cómodo, pero no acostado. Puede ser en un sillón, sí, pero no te acuestes. ¿Sale? Para que no te duermas, porque aquí sí es bien importante que nos quedemos despiertos. Es una meditación muy cortita donde cierras los ojos. Las manos no hay que tenerlas así, sino así. Las puedes poner sobre tus piernas. Y ya que cierras tus ojitos, vas a invocar a Arcángel Miguel. Entonces te lo vas a imaginar con un rayito de luz azul celeste. Y atrás, rojo fuego, como si el sol estuviera atrás de él. ¿Sabes? Entonces ya te lo imaginas. Y entonces invocas. Ya que invocas su presencia, que es Arcángel Miguel, te llamo ahora. Entonces invocas a tu ser superior también. A tu ser espiritual. Entonces invocas, invoco a mi ser superior, a mi ser espiritual, aquí y ahora. Y te conectas con esa parte poderosísima de ti. Y ya que estás ahí, entonces empiezas a invocar la abundancia, ¿sí? Pides también la ayuda de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. Tú te imaginas al centro de los cuatro elementos. Invocas la abundancia en todos los aspectos de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, de salud. Material, económica. Oye, Moni, ¿cuál es la diferencia entre abundancia material y abundancia económica? Bueno, material es como de las cosas que necesitamos para vivir en este plano material. Que estés abastecido. Y aparte, pues el dinero es también por hendidura. Pero bueno, hay gente que lo hace por separado. Y eso te ayuda a ir visualizando, ¿no? Y te vas imaginando. Si no te lo puedes imaginar, piénsalo. No te preocupes, no te agobies. Ya que estés ahí visualizando, entonces te imaginas como una lluvia. Una lluvia, una lluvia de bendiciones. Y ves como todos tus deseos van cayendo del cielo. Y luego enfrente de ti visualizas como Arcángel Miguel y tu ser superior te abren las puertas a cosas maravillosas. Y entonces puedes, ya que estés en eso, te imaginas que tienes tu varita de incienso. Mucha gente hace la meditación con el incienso. Aquí está bien, pero a veces llega a caer el incienso y pues te puede quedar caliente. Entonces con que en tu meditación te imagines que con tu deseo dibujas el símbolo de infinito. Con eso es más que suficiente, ¿sale? Señalas los cuatro puntos cardinales y haces el símbolo del infinito. Una vez que termines, vas a decretar. Ya que estás ahí en esa visualización, decretas. Desde este momento, a través del poder del yo soy, ordeno, decreto y determino la apertura de puertas de la abundancia en mi vida. Hecho es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y listo. Te puedes quedar un ratito disfrutando esa sensación hermosísima. Y poco a poquito vas regresando a la quilla a la hora. Y dejas tu velita ahí. Cuando se termine la vela, perfecto. No te preocupes si el vaso se puso negro. Si no está en vaso, la velita, entonces ponla en un platito. Y si no, también la puedes envolver para que no se disperse así. Que está bien, no pasa nada. Pero si no, también la puedes poner en papel aluminio. Y ahí se queda todo. Cuando termines, pues tiras la cera, todo. No se sugestionen que si se puso negro el vaso, que si se quemó el papel aluminio. Que si se extendió de una manera u otra. No se preocupen. Acuérdense que la vela absorbe y limpia. Lo que va a expresar la vela es lo que ya se llevó. Entonces no nos tenemos que mortificar, ¿ok? Entonces tiran la cera y dejan su platito ahí con las cosas. Y dejan ahí su deseo. Lo pueden dejar durante todo el mes de octubre en algún altarcito que tengan. Para aprovechar todas las lunas, ¿ok? En los calendarios de luna pueden checar exactamente en qué día cae la luna llena o la luna nueva. Y lo pueden aprovechar en cualquiera de estas dos ocasiones el hacer este ritual. Yo ya me corté el cabello. Se los dije, este vez es buenísimo para hacerse tratamientos, mascarillas. Todo lo que ustedes quieran va a dar muy buenos frutos en este mes. Entonces se puede también cortar el cabello y les va a crecer muy rápido y les va a crecer sano. Por mí es todo por hoy. Hagan sus rituales y cuéntenme qué tal les funcionó. Si ya hicieron otros rituales que les he dado, cuál ha sido su experiencia. Después de hacer este ritual, platíquenos, coméntenos por aquí por YouTube. Oye, moni, fíjate que estaba haciendo el ritual y entonces me pasó esto. Y cuando hice la meditación, viví esto. Estaría increíble que compartieran con nosotros. Y también escríbanos qué otro ritual quieren. Si quieren el ritual del amor, si quieren el ritual para tener bebés, para tener pareja. Ustedes cuéntenme por qué todo lo que ustedes pidan con mucho amor se los vamos a dar. Así que en este momento les lleno de bendiciones, de mucho amor, de mucha paz. Y invoco a sus seres creadores y amorosos, a sus seres espirituales, para que todos sus deseos se cumplan aquí y ahora. Muchísimas gracias. Denle like, comparta, suscríbase y comente. Gracias.